Hola, soy Clara Viana Ballester, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y en este vídeo vamos a explicar en qué orden deben realizarse las operaciones de determinación de la pena, es decir, cuál es el camino que debe llevar desde el marco penal abstracto previsto en el Código Penal para cada delito hasta la pena concreta que se impone al acusado en una sentencia. Para comprender los ejemplos que vamos a explicar a continuación es necesario que primero sepas cómo calcular las penas superior e inferior en grado así como las mitades inferior y superior de la pena. Si aún no sabes cómo hacerlo puedes aprenderlo en el vídeo correspondiente de esta serie. Por otro lado ten en cuenta que vamos a explicar sólo las reglas generales de determinación de la pena, es decir, cuando se trata de un único delito. Para los casos de concursos de delitos existen unas reglas específicas en el Código que tampoco se explican en este vídeo. Pues bien, el orden que debe seguirse para determinar la pena es el siguiente, el que aparece en pantalla. Es importante advertir que no hay ningún precepto en el Código Penal que expresamente diga que este es el orden que hay que seguir. Si se hace así es porque existe un consenso bastante amplio en la doctrina y en la jurisprudencia ya que parece ser el proceso más lógico. Y el orden es muy importante porque como luego veremos, si no se respeta puede llegar a penas bastante dispares entre sí. Pues bien, vamos a ver con un ejemplo qué pasos seguiríamos para hacer una determinación completa de la pena. Imaginemos un sujeto condenado como cómplice de un delito de homicidio agravado del apartado segundo del artículo 138 consumado en el que concurre una circunstancia agravante, por ejemplo la reincidencia. ¿Qué pasos debemos dar para saber cuál es la pena exacta que le corresponde? El primer paso para determinar la pena es la determinación del marco penal abstracto, llamado también marco legal abstracto o genérico. Este es el marco de pena comprendido entre un mínimo y un máximo que prevé el Código Penal para cada delito, teniendo en consideración los tipos agravados o atenuados, el grado de ejecución así como el grado de participación. Por ello, para calcularlo es posible que necesitemos realizar varias operaciones que a continuación explicaremos. Veamos el primer paso. A veces, para averiguar este marco legal, lo único que hay que hacer es simplemente tomar el marco de pena que venga indicado en el delito correspondiente. Por ejemplo, si el delito cometido fuera un homicidio simple, el marco penal abstracto es directamente la pena de prisión de 10 a 15 años que viene establecida por el artículo 138.1 del Código Penal. Sin embargo, en otras ocasiones hay que realizar algún cálculo para saber cuál es ese marco penal abstracto. En nuestro ejemplo, el delito que se ha cometido no es el homicidio simple, sino el tipo agravado del artículo 138.2 y este precepto establece que se impondrá la pena superior en grado. En cada delito del Código Penal, el cálculo del marco penal abstracto puede requerir una operación diferente. A veces hay que calcular la pena en su mitad superior, como en el delito de asesinato. Otras veces calcular la pena inferior en grado, como en el tipo atenuado de detención ilegal. Otras veces la mitad inferior de la pena. Incluso en ocasiones necesitamos hacer varios cálculos consecutivos, como sería el ejemplo del artículo 165 aplicado sobre el 164 o sobre el 163. Volviendo a nuestro ejemplo, debemos calcular la pena superior en grado a la de prisión de 10 a 15 años, que es una pena de prisión de 15 años y un día a 22 años y 6 meses. Y este es la pena abstracta del delito de homicidio agravado consumado del artículo 138.2 del Código Penal. A continuación, como segundo paso, tenemos que realizar las operaciones que sean precisas en función del grado de ejecución que haya alcanzado el delito. Como en nuestro ejemplo el delito está consumado, no hay que hacer ninguna operación, pues, según lo dispuesto el artículo 61, se le impondrá la pena establecida directamente por el precepto del Código Penal. Si el delito por el contrario hubiera quedado en grado de tentativa, es en este momento cuando habría que hacer la operación que dispone el artículo 62, es decir, bajar la pena en uno o dos grados atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. En nuestro ejemplo, por lo tanto, en esta segunda fase de averiguación del marco penal abstracto no hemos tenido que calcular nada, sino que nos seguimos quedando con la pena que habíamos calculado en la fase anterior, la de prisión de 15 años y un día a 22 años y 6 meses. A continuación, y como tercer paso, hay que realizar las operaciones que correspondan en función del grado de participación. Recordad que el Código Penal equipara en el artículo 28, efectos de pena, a los inductores y a los cooperadores necesarios, con los autores, de modo que sólo los cómplices requieren por lo común un cálculo específico para determinar su pena. Este cálculo viene establecido en el artículo 63, que indica que se les rebajará la pena inferior en un grado a la que se les hubiera puesto a los autores. Así, para nuestro ejemplo, en que recordemos el sujeto es precisamente un cómplice, tenemos que tomar la pena que hayamos calculado en la fase anterior, esto es, la de prisión de 15 años y un día a 22 años y 6 meses, y sobre esta calculamos la pena inferior en grado, que da como resultado una pena de 7 años y 6 meses a 15 años de prisión. Una vez hemos hecho esto, hemos acabado las operaciones correspondientes al marco penal abstracto y pasamos a determinar el marco penal concreto, en el que tendremos en consideración los efectos que producen las eximentes incompletas, las circunstancias modificativas y el error vencible de prohibición. Como en nuestro ejemplo, lo que tenemos es sólo un agravante, según la regla tercera del apartado primero del artículo 66, corresponde imponer la pena en su mitad superior. Para hacer ese cálculo, tenemos que partir de la pena que hemos calculado en el paso inmediatamente anterior, esto es, la pena del cómplice, recordemos que era de 7 años y 6 meses a 15 años de prisión. Y la mitad superior de esta pena da un intervalo de entre 11 años y 3 meses y 15 años de prisión. Llegados a este punto, hemos calculado ya el marco penal concreto de la pena, que es este último resultado, de 11 años y 3 meses a 15 años de prisión. Y ya sólo queda por realizar la última de las fases de la determinación de la pena, que es la individualización judicial. Es decir, cuando el juez elige dentro de estos límites mínimos y máximos, la pena exacta que considera adecuada para el caso. El Código Penal, en su artículo 72, ordena que esta elección de la pena concreta se razone y argumenten la sentencia, pero no hay ningún artículo específico que establezca los criterios conforme a los cuales se debe elegir esa pena concreta. Ello no obstante, generalmente se considera que los dos criterios básicos que deben guiar al juez en esta fase son los que se mencionan en la regla sexta del apartado primero del artículo 66, para cuando no concurren ni circunstancias agravantes ni circunstancias atenuantes. Estas reglas son las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. A su vez, estos criterios se deberán valorar de acuerdo con los principios limitadores del just puniendi y más concretamente con el principio de proporcionalidad, tanto con la lesividad del hecho como con el grado de culpabilidad del autor y el principio de resocialización. Para nuestro ejemplo, por tanto, en principio, el juez podría elegir como pena concreta cualquiera de las comprendidas entre el límite inferior y el superior del marco penal concreto, pero siempre argumentándolo de manera expresa en la sentencia en función de los criterios que acabamos de mencionar. Por ejemplo, podría terminar imponiendo al reo una pena de 12 años de prisión. En resumen, en la determinación de la pena de nuestro ejemplo, estos son los pasos que hemos dado desde la pena abstracta que el legislador prevé para el delito hasta la pena exacta que el juez impone en la sentencia. Ahora que hemos visto un ejemplo de determinación de la pena completo, vamos a usarlo también para comentar tres cosas muy importantes que siempre debemos tener en cuenta. La primera es que cuando tenemos que hacer consecutivamente dos operaciones de signo inverso, muchas veces no volvemos a la pena inicial de la que partíamos. Fijaos en este caso, la pena inicial de 10 a 15 años de prisión la hemos subido primero en un grado por aplicación del artículo 138.2 y a continuación la hemos bajado otro grado por aplicación del artículo 63 en relación con las reglas de la complicidad. Sin embargo, no hemos vuelto a la misma pena sino a otra que va de 7 años y 6 meses a 15 años en lugar de a la pena de partida que iba, recordemos, de 10 a 15 años de prisión. Es por esto que al determinar la pena nunca debemos intentar ahorrarnos trabajo omitiendo hacer los cálculos cuando vemos que hay que hacer un cálculo y seguidamente su contrario, porque aunque a veces casualmente podemos acabar llegando a la misma pena, en muchas ocasiones no es así. Y la segunda cosa importante, tampoco llegamos al mismo resultado si alteramos el orden de las operaciones. Vamos a comprobarlo. Nosotros hemos subido primero un grado por el subtipo grabado del apartado segundo del artículo 138 y después lo hemos bajado por la complicidad y el resultado es una pena que va de 7 años y 6 meses a 15 años. Supongamos ahora que hubiéramos hecho el cálculo al revés y primero hubiéramos bajado un grado por la complicidad y luego lo hubiéramos subido por el subtipo grabado. La pena resultante nos daría una prisión de entre 10 y 15 años. Fíjate en que no solo no es la misma pena, sino que incluso van varios años de diferencia con la calculada correctamente. Por último, también es importante que recuerdes que todos los pasos en la determinación de la pena son siempre consecutivos, es decir, cada cálculo u operación se hace a partir siempre de la pena a la que habíamos llegado en el paso inmediatamente anterior. Y antes de acabar, conviene recordar también varias cosas para supuestos específicos. Cuando un delito tiene previstas varias penas principales cumulativas, por ejemplo, el delito de aborto del artículo 144, que prevé una pena de prisión y una pena de inhabilitación especial, las operaciones de determinación de la pena deben hacerse para todas y cada una de las penas. En segundo lugar, cuando un delito tiene previstas varias penas alternativas, como el delito de coacciones del artículo 172, que prevé una pena de prisión o una pena de multa, el juez elige primero cuál de ellas va a imponer y sobre la misma realiza ordenadamente todas las operaciones que hemos estudiado. Y en tercer lugar, si la pena es de días multa, hay una última fase que realizar después de la individualización judicial de la pena exacta, la conversión de los días impuestos en una cantidad exacta de dinero, según los módulos establecidos en el artículo 54 del Código Penal para las cuotas diarias. Finalmente, fijaos que sólo hemos explicado las reglas aplicables a las penas principales. Las penas accesorias siguen su propio régimen de determinación. Bueno, en este vídeo hemos visto en qué orden deben realizarse las operaciones de determinación de la pena cuando no estamos en presencia de un concurso de delitos y lo hemos practicado con un ejemplo muy sencillo. Esperamos que te haya servido de ayuda para entender las operaciones básicas.